muy buenas a todos gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones lo vengo a probar con vosotros Brave Rage un juego roguelike deckbuilder que lo tenía en mi lista deseado lo habéis visto en el vídeo este donde repaso mi lista deseado ahora lo tenemos con estas rebajas de primavera lo tenemos un 30% así que lo he comprado y vamos a probarlo aquí con vosotros el primer punto negativo no tiene español vale no se puede cambiar tiene aquí varios idiomas asiáticos y el inglés vale así que bueno vamos vamos a verlo al final es un roguelike en cuanto a historia han contado algo de que bueno pues tenemos que rescatar básicamente a una princesa del dragón de un dragón que la ha secuestrado y demás pero creo que seguramente la historia sea lo menos prioritario aquí reto tier 0 completa este nivel para desbloquear al bravo donkey y sancha ok para que jugar el tutorial voy a jugarme yo el tutorial gente y así no gastamos tiempo de vídeo en eso vale vale gente pues tutorial completado bastante interesante lo que vamos a ver me ha parecido bastante curioso vamos a vamos a verlo va a ser nuestro protagonista vale es un don quijote un poquito un poquito barrigón vale y entiendo que este será todo pues todo el mapa vale a sólo distintos niveles de dificultad aquí nuestros personajes o lo que podemos ganar a lo mejor no vamos a vamos a darle caña acto elección para exacto estos son los personajes desbloqueables mira cuántos hay y además ya tenemos los niveles vamos a ir subiendo de nivel y demás vale el explorador ebra inflige uno de daño extra al objetivo cuando cuando ataca desde atrás y este es el último vale el ataque final vale salta hacia hacia la fila de delante hacia ese enemigo que esté delante robo una carta si el ataque mata entiéndolo para uno a distintas regiones cartas iniciales esto supongo que es por la clase que hemos cogido y aquí estamos en el mapa de la zona nos vamos a poder ir desplazando por el mapa por estas casillas como veis seleccionando un poquito un poquito el fácil pero sin ver lo que hay en las casillas estas que están aquí en gris vale pero aquí tenemos los recursos pues oro para reclutar unidades comprar equipo y demás experiencia para mejorar a nuestros personajes vale aquí vamos a poder ir desbloqueando ciertas pasivas a medida que van ganando experiencia vale la comida que van a ir consumiendo nuestras nuestras unidades también las podremos usar en una en una hoguera para curarnos y luego aquí el equipamiento vale o sea nada vamos vamos a ir más con los combates más o menos lo que es provee direcciones claras para los aventureros vamos aquí por el a por la baba esta por el limo vale vamos con el combate voy a darle pausa bien lo primero tenemos pausa tenemos aquí el el modificador de velocidad y aquí van a ir saliendo nuestras cartas que a la derecha va a ir apareciendo qué cartas la que va a salir si el siguiente vale para que lo tengamos en cuenta vamos a darle un poquito la velocidad ahora al principio para para hablar y aquí vemos la acción del enemigo como siempre vale la barra de vida y la barra de acción cuando esto se llena ejecuta la acción nosotros tenemos nuestra barra de vida y nuestro nuestro turno también vale entonces aquí nuestras cartas como veis ahora mismo sólo tengo dos pero van a ir saliendo entonces este personaje por lo que he visto su ulti se carga con las cartas estas grises vale entonces cuando cuando conseguimos cuando hacemos cuando usamos tres cartas del tipo que es el personaje digamos vale en este caso estas son cartas de tipo táctica creo se va a llenar esto de cartas y vamos a poder hacerle el ulti de acuerdo a la que la diferencia con el otro golpe es que no nos pone una carta de fatiga en nuestra nuestra pila nuestra pila de cartas y el objetivo se vuelve airborne por tres segundos eso no se quede muy bien vamos a probarlo ahora se queda en el aire a mirar entonces es un es un combate por cartas y demás pero no es por turno vale la por velocidades prioridades y demás es que aquí ha salido ya una carta entonces si jugamos dos grises más podemos tirar la última aquí vamos a atacar al enemigo de detrás y aquí ganamos armadura vale después de un bloqueo instantáneo ralentiza el enemigo por 34 segundos aquí en este juego va a contar cuando hagamos el bloqueo podemos hacer bloqueos perfectos si justo tiramos la carta de bloqueo cuando vamos a recibir el golpe vale ahora el enemigo está ahí del que no nos va a hacer nada pero bueno vamos a pegarle y ahora os enseño cómo funciona el bloqueo vale es que me va a atacar le doy ahí sale perfect block y lo hemos ralentizado vamos con la última carta y le damos con la ulti le hemos hecho 7 de daño último golpe vale y lo matamos lo guapo está cuando conseguimos más personajes podemos ir turnando quien ataca quien usa las cartas vale y se creo que puede ser bastante bastante frenético si conseguimos tener a los tres personajes vale ahora vamos a ver porque son cartas que no he usado yo antes aplicar armadura rota entiendo vale vale pues para ser más débil más débil a los enemigos básicamente no tenemos aquí un evento aquí tenemos una estación para curarnos un lugar para curarnos vamos al evento a ver qué pasa el tutorial ha sido bastante cortito también vale hemos encontrado una vaca anciana no sé qué devolverla al viejo jon ganaremos 30 de oro o podemos quitarnos una carta o podemos quitarnos cartas tan early y no creo que haga falta no 30 de oro está bien lo que pasa es que nos quedamos sin comida y esto vale esto es para mejorar cartas vamos primero aquí lo podremos hacer primero en el combate no yo no sé esto claro por cada casilla gastamos uno de comida hay que tener cuidado vamos a buscar comida primero vale aquí vamos a elegir qué queremos que nos muestre cradera astrología o cofres cofres supongo o varios cofres por aquí vale vamos primero al cofre ah que hay soldados aquí vale desde aquí ya empezamos con varios enemigos este iconito de aquí es que nos va a nos va a meter un debuffo vale así que tenemos golpe enfrente y golpe atrás vale tenemos que esperar a que se nos llene la barra los stuns y demás los podemos bloquear vale como veis me han metido varios hacemos ulti hacemos un buen daño esto no sé lo que es vale aplicamos aquí un debilitar pero no lo voy a usar porque ahora mismo este no me va a atacar solo le aplica al de enfrente veis que sale ahí brillando pues nos vamos a comer un tremendo golpe para que podamos atraer al enemigo y debilitar la armadura pero tampoco nos hace falta ahora eso vamos a defendernos del golpe ah vale si le pegamos mientras está corriendo por aquí también cuenta como el enemigo más cercano es interesante esta carta la podemos mantener aquí durante un tiempo vamos bastante mal vamos bastante mal de todos bueno la vamos a palmar la vamos a palmar bastante vasto tenemos que haber mejorado las cartas pero claro no pensé que fuese a ver un combate vamos a matar a este ulti vale lo matamos justisimo ahora nos defendemos ah vale no nos va a hacer nada vale lo matamos uy pues bastante complicado 15 de oro y equipo vale recibimos uno menos de daño me voy a llevar esto vamos a tener hasta 4 piezas de equipo vamos a curarnos gente vamos a curarnos porque está la cosa fastidiada desde aquí con la comida podemos vamos a aumentarnos la vida o curarnos a full si no tenemos comida tenemos que sacrificar una una carta o sea nos añade una carta negativa no está yendo nada bien la run vamos a elegir una carta incrementa su valor en 2 o mejoramos una carta vamos a mejorar una carta vamos a mejorar el ataque pasamos de 4 a 6 me gustaría dejar algo para para reclutar para reclutar a alguien vamos a este evento a ver la ganamos 5 de vida máxima me gusta igual que los cofres están muy defendidos también que claro ahí contra 3 enemigos yo solo un poco tu macho aquí tenemos vamos a esperar a bloquear el siguiente golpe de este tío bloqueamos no era eso lo que quería hacer la carta no la entiendo muy bien ah bueno le quitamos y la reventamos vale es bastante ágil el combate eso siempre está bien y le podemos seguir subiendo la velocidad infección bueno vamos a ir a la verga vamos a meter una hostia que voy a flipar es que se va metiendo fatiga nos vaya personajes para empezar nos deberían haber dado tanque para empezar yo creo hace 2 de daño y aplica 2 de stacks 2 stacks de debilitación o nos llevamos comida es por llevarme la comida me voy a llevar la comida gente me gustaría curarme aquí aquí que tenemos la tiendita vamos a ir a la tienda a ver podemos comprar también podemos comprar equipamiento vale interesante aquí lanzamos un cuchillo si le damos a un objetivo que esté levantado vuelve automáticamente la carta a nuestra mano y además hacemos el doble de daño o sea que para levantar un objetivo que teníamos nosotros teníamos una carta ¿no? que levantaba esta el smash no tenemos muchas más bueno así parece una carta importante reducir el movimiento me voy a llevar esta vale 20 moneditas tampoco tampoco es demasiado un montón de eventos pero no me salen no me salen compañeros tampoco veo que se esté consumiendo la comida un smash un smash ¿no? aquí tenemos otra tiendita vamos a rezar por dos de comida y actualizamos dos cartas aleatorias podemos pillar un escudo vamos a pillar el escudo tengo tres de vida gente voy al límite ¿no? sacrifico una carta para ver si es una bendición o una maldición sinceramente creo que voy a sacrificar esta no me parece demasiado buena ahora vamos a sacrificar esta ¿no? la infección bueno nos ha quitado comida hostia tú bueno gente pues vamos a filear bastante fuerte ¿no? vamos a ver lo que podamos y evitar los combates hasta el boss a ver si conseguimos vale aquí tenemos un evento que solo funciona si tenemos a Trassie que es otro miembro del equipo vale pues vamos a pillar moneda en la tienda no había comida vamos a este evento a ver podemos podemos curarnos 15 vamos a curarnos 15 aquí nos curamos otro poquito gente ah pues se ve que no va a haber aquí compañeros me gustaría pillar el cofre pero no quiero perder más vida así que voy a ir aquí no veo que la vida se vaya consumiendo un poco extraño vamos a mejorar carta podemos mejorar mejorar los golpes vamos a mejorar este golpe también o el smash espero que este porque podemos hacer el doble de daño ¿vale? si lo pillamos levantado y nada vamos a ir a por el boss directo igual esto se refiere cuando pasamos a la siguiente a la siguiente casilla del mapa ¿no? no dentro de la misma zona vale vamos a ver ¿qué tenemos aquí? incremento el daño en las unidades aliadas vale o sea que este es un buffer ¿no? vale aquí aplicamos debilidad vale vamos a empezar disparando atrás disparamos atrás y esta la vamos a guardar para hacer el combo ¿vale? aplicamos debilidad a todos vale vale ahora tenemos esta y esta entonces vamos a hacer aplicamos debufo levantamos golpe ulti golpe y reventado ¿no? vale ah pues arreglado esto ¿no? vamos a dar aquí un golpe que es como ha vuelto la carta directamente este parece que no hace nada vamos a que se llene golpe algo bastante sencillo al final aquí le hemos acercado la magia boost vamos a ir quitándonos todo de encima tenemos varias cosas aquí que no nos sirven a ver parece un juego bastante bastante curioso ¿eh? no es el típico roguelike de cartas y demás siempre lo voy a saltar gente me voy a pillar la comida porque vamos a perder vida si acabamos sin comida ¿eh? ¿acordáis apoyar los vídeos con un buen like gente? para apoyar el canal para que lleguemos cada vez más lejos es algo que ayuda muchísimo ¿vale? ahora vamos a ver tenemos al tan caso este que dispara atrás a lo que no entiendo es por qué tenemos esto este se va a cubrir lo suyo es que esta carta funcionase para para atraer gente desde atrás ¿no? pero no parece el caso a ver cubrimos perfecto vamos a guardar esta carta para golpe atrás tenemos un escudo lo que es perfecto este sigue tanqueando ahí como un cabrón vamos a aplicar la debilidad golpe aquí vale vamos a hacer el smash el combo otro smash otro combo let's go bloqueo perfecto aquí dándonos esta fatiga golpito ¿y esto qué hace? a la unidad más cercana vale vamos a aplicar la debilidad antes que nos pegue el tortazo pero veis es bastante complicado el juego pero no me parece para nada tan sencillo tengo el slash este ojo le puedo dar en el aire ay no le ha dado en el aire uh me ha matado no me ha matado los ataques múltiples los ataques múltiples infligen una cantidad de daño decente a enemigos con sí con armadura debilitada ¿no? bueno así hemos ganado experiencia hemos subido niveles cartas desbloqueadas vale todos los miembros del equipo ganan dos stacks de combo ok y un nuevo un nuevo personaje ah mirad aquí está la taberna vale vale vamos a echar otro try ¿no? ahora sí que podemos elegir entre las dos ¿vale? vamos a ver que va a ser la arquera o a este señor me ha parecido interesante creo que esta es más sencilla de jugar ¿esto de alter ego? ah que vamos a cambiar entre hombre y mujer a las distintas skins y cosas vamos a volver a jugar con este yo creo vale pues sabes que tenemos también bastante contenido el juego el juego está completo por cierto no es una demo ni nada de esto aquí está la posada vale vamos a ir aquí del tirón con un solo personaje estaba bastante complicada la cosa entonces aquí lo que podemos hacer es acumular unas cuantas cartas ¿no? la podemos hacer aquí bloqueo bloqueo debilitamos golpe ah se me ha ido golpe atrás golpe no tengo defensa vale lo guapo es que en función de vuestra habilidad podéis ir subiendo la velocidad cada vez más y y se va y se va complicado también ¿no? vale vamos a debilitarlo pasamos a debilitar levantamos uy se va a tomar por culo para con esto ganamos juntador de combo vale bastante clean este ¿no? vale quitamos las cargas de de ulti a los enemigos me gusta igual vamos a matar a esta gente se ve que solo es un enemigo uno o dos vale yo creo que aquí podemos farmear un poquito de oro ¿no? pero esto tampoco lo hice bien antes vamos a bloquear bloqueo smash esto no sirve jejeje la carta roja no sirve no sirve cuando está en el aire 10-4 de daño aplica 12 de debilitar vale reduce reduce su ataque vale vamos a ir directamente vamos a ir directamente a por nuestro a por nuestra compañera yo creo aquí podemos aplicar debilitar nos hacemos debilitar golpe golpe combo golpe vamos a meterle aquí un tiro y ulti vale aplicamos aquí armadura rota ¿no? como se llama esto vale ¿qué queremos desbloquear? yo creo que los cofres ¿no? tenemos vendedor tenemos evento aquí tenemos un cofre vamos al evento a ver ganamos ganamos 3 de armadura al entrar al combate o mejoramos una carta vamos a mejorar carta esta no me parece nada mal gente a lo mejor aplicamos 4 de debilidad vamos a ir full daño vamos a reclutar a nuestra amiga 20 de oro vale ahora sí ahora sí podemos irnos a la party vamos a ver vale aquí podemos comprar cartita ¿qué tenemos aquí? gana 2 de armadura reforzada pero recibimos 8 de armadura rota ¿por qué? pone 2 brist bow cartas en tu mano vale ganamos ganamos ira en función de las cartas amarillas que tengamos en la mano la arquera juega con cartas amarillas vale no me gusta demasiado ninguna esto es para meter crítico esto no está mal ah la tienda la tienda desaparece no me joda pensé que se quedaría ahí gente le dije bueno vendré después pero parece que no mejoramos cartas vamos a mejorar esta otra vez vamos a poner el cofre no sé habrá que pillar los cofrecitos gente entonces ahora cuando tenemos varios personajes con el tab podemos cambiar ¿vale? y podemos elegir quién va a jugar entonces entiendo que va a atacar justo delante así que vamos a cambiar disparamos volvemos bloqueo vamos a darle con esto vamos a darle con esto golpe ah pero me muero es que no tengo defensa ganamos doble de combo le bloqueamos ahí en extreme parece bastante difícil están dando bastante para el pelo pero tiene cargas de máximo o sea que si vamos a pillar a este atacando ¿vale? lo importante ahí es lo que le hemos hecho ¿no? joder madre mía estás jodido que te cagas tiramos combo golpe a uno de vida tío ganamos 3 de armadura después de usar una carta de fatiga después de hacer un bloqueo perfecto ganamos 4 de focus a los 10 stack el siguiente golpe el siguiente ataque es el doble de daño vamos a pillar esta vamos a ponerse aquí al señor y vamos a cambiarlos de orden porque madre mía está andando por todos lados vamos a intentar ir a por el cofre pero la gente del cofre son bastante duros vamos al evento este a ver tenemos 30 moneditas me gusta me gusta porque ahora podemos mejorar alguna carta no tenemos muchas cartas tampoco que mejorar podemos mejorar nuestros escudos pero no hay demasiadas cartas que mejorar estoy bastante preocupado estoy bastante preocupado por como está yendo como está yendo el combate no sé si estoy haciendo algo mal creo que hay que interceptar también a los enemigos cuando te van a atacar creo que eso es bastante clave ahora vamos a ver me está saliendo la carta dorada porque no me sale la carta dorada esa la tenía en la run de antes claro aplicamos debilidad golpe quedado aquí ahora levantamos pero su golpe sigue habéis visto que su golpe ha seguido si quiere podemos pegar mientras se nos está acercando debilidad y golpe para algún remate si nos puede servir el pillarlos ahí en medio aquí hemos ganado bloqueo esta ataca si o si atrás no entiendo demasiado esa carta la carta de acercarnos no lo entiendo demasiado que vamos a tener que bloquear nada nada pierdo muchísima vida gente pierdo demasiada vida tío por cada ataque totalmente lanzado totalmente cargado vamos a ponerle esta aquí porque nos permite nos permite pegar al último de atrás ahora hemos ganado una experiencia robamos una carta cada vez que perdemos vida mira este no está mal y este vale nos da una carta de no cap después de matar vamos a pillar la de robar carta y vamos aquí al evento a ver si tenemos suerte y nos da una curación o algo nos cura por cada por cada casilla explorada bueno hola como que solo una porque solo nos ha curado una gente what eso no lo he pillado vamos a incrementar el valor de una carta mejoramos una carta también vamos a grabar uno de los escudos a ver si sobrevivimos así ah mirad vale vale ya lo he pillado es que hay muchísimos combates yo no sé si te renta hacerlos todos es que me quitan bastante vida ya eh eh mirad nos curamos 10 aquí nos vamos a curar otro poco ¿no? pues menos mal tú nada vamos a irnos del tirón a por el boss a ver si esta vez podemos con él aquí podéis ver más o menos contra quien te vas a enfrentar aquí tenemos un tío solo baja por este que está solo no me habías fijado que te dice que te dice cuantos enemigos son ves ahora cambiamos aquí disparamos echemos bloqueo golpe para debilitar tiro golpe vamos debilitar golpe y se muere los combates de uno son bastante sencillos porque no tienes que bloquear el que te va a pegar y ya está por cada carta amarilla jugada incremento el daño en uno yo creo que nos faltan bloqueos me voy a llevar el bloqueo porque creo que nos falta nos falta bloqueos no si cada enemigo te da 5 de oro no es que sea demasiado vamos a limpiar a este a ver cuánto vida nos quita vale ya podemos pegar mira tenéis que haber usado la gris con esta golpe atrás con fatiga ganamos armadura vamos a dar aquí otro golpe ganamos armadura porque no estamos ganando armadura no entiendo por qué la de combo no me está haciendo nada matamos y nada ya este solo simplemente va curando vamos a ir bajando aquí las cartas acabo de entender esa del combo no nos ha hecho mucho daño pillado 10 y robamos carta se resetea después de una acción otro da un escudo que se resetea mirad ponemos una trampa enemigo que la pise se queda en el aire y nuestros aliados ganan ganan crítico me voy a llevar esto puede ser interesante eso ah es que no le he puesto el equipo gente soy retrasado vamos a ir contra los perretes vamos a ver en este tipo de juego siempre es importante farmear los recursos en este caso los enemigos pero en este en concreto lo veo complicado igual no tanto no me están quitando tanta vida vale importantísimo este para lo de levantar vamos a petar vamos a petar a toda la peña vale golpe atrás cuchillo adelante ahora aquí como hago me voy a comer los dos golpes bloqueo perfecto bloqueo perfecto flecha flecha golpe ulti vale 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 matos son bastante rápidos también eso es importante también para mi ah recuperamos una carta de la pila de escarte vamos a ponerle debilitar esto tampoco está mal para que nos haga menos daño ahora ganamos escudo bastante bloquear aquí smash golpe en el aire no lo ha dado no nos ha dado el daño igual va a pegar al frente golpe bloqueo vale ahí si que hemos comido un poco de daño 7 si está afectado por un debufo vale el tirón nos llevamos el smash para levantar a los enemigos vamos a por este último tiendita y a por el boss vale debilitamos golpe golpe atrás bloqueo pero comemos daño hacemos esto fatiga fatiga vamos a tirar aquí la amarilla combo ulti muerto bloqueo vale perdido un poquito ahí de vida también pero bueno emboscada de la arquera no tenemos suficientes cartas amarillas para eso vamos a pillar estas de las brow bolts y vamos a la tiendita a ver que nos dan perfora armaduras fliege 4 daño al enemigo dejalo presionado para cargar por 2 segundos no es este cargado perforará perforará al enemigo si no tiene armadura lo que pasa es que la carta se pierde si la lanzamos totalmente cargada interesante mirate aquí nos podemos mover nos vamos a poner crítico y movernos hacia atrás eso no está nada mal me voy a llevar este para cargar básicamente el ulti de la arquera se carga con las cartas amarillas y no tenemos muchas aquí yo creo que no podemos hacer nada nos hemos curado uno seguramente se nos ha alargado un poquito el vídeo pero bueno yo creo que había que echar otra la clásica ahora vamos a tirar esta a ver que hace vale dos cartas amarillas tiramos el tirón aquí podemos aplicar el debilitar vamos a poner la trampa ahora vamos a cubrirnos vale golpe viene ahora uno hacemos gancho vale ya no me lo esperaba ya no lo levantamos muy doble ahora lo hemos reventado trampa golpe cuidado ostia nos lo comemos bloqueo donde esta ostia gente donde se ha metido hola jejeje que esta pasando se ha pirado eso no lo he entendido al equipo vale hacemos más uno de daño a los enemigos con debuffo un stack de thunder armor es aplicado al atacante cada vez que es atacado no se lo que es va a pillar esta no el arma vale y ahora podemos ir aquí a la siguiente zona gente y esto no se lo que es vemos que hay bastantes zonas también podemos salir se reseteará y demás vamos a ver un poquito la siguiente zona vale ya veis mirad que pedazo de bicho vale estos son combates y demás vamos a dar el video por aquí ya sabéis un video de primeras impresiones para que os hagáis una idea de que va el juego recordad lo tenéis un 30% en steam yo lo dejaré lo dejaré aquí en mi lista de pendientes y bueno en algún stream de chile y demás lo volveré a jugar seguro vale me ha gustado bastante me ha parecido bastante interesante bastante bastante diferente a los típicos tech builders que hemos visto por el canal espero que os haya gustado mucho el video ya sabéis acordaos de apoyar los videos con un buen like suscribiros si no lo estáis y nada nos vemos en siguientes videos salud